... Señoras y señores, ya arrancó el partido, ya estamos viviendo... Che, sentate, Che... Che... Falta, tiro libre... Sigue en el sector derecho... Intenta, quiere pero no puede... Está abierto sobre el sector izquierdo... Buscando el primero... Se viene y se proyecta... ¡El remate! Guaja... Guaja... Guerrero, la fuerza de una marca... Hemos pasado los 15 minutos iniciales del partido... En un instante, JR... Calificará cómo están jugando los equipos... Pégale... Por la décima vez, despejando... Pinto se va a transformar en un saque desde el arco... Gustavo González, nuestro productor ejecutivo... ¡Gracias por el agua! Se viene y se proyecta... ¡El despeje! Saque... Saque... De esquina... Lentamente va buscando la ubicación para ejecutar ese tiro de esquina... Y esto vale, y esto sirve... Allí el remate... ¡GOOOOOOOL! Está ganando por 1 a 0... Tiene siempre... La iniciativa... Está mejor distribuido... Está ganando por un tanto contra 0... Y está bien... Se viene a empatar o morir... Gana... Muy bien... Insiste en teniendo la pelota... Insiste en teniendo la pelota... ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Señoras y señores... Se baja el telón de este primer acto... Se agrupa... Ya estamos viendo los últimos 45 minutos... No hay variantes... No hay modificaciones en ninguno de los dos equipos... Por ahora él contra el mundo... La hizo bien... ¿Qué hará? El arquero... Con qué seguridad atrapó esa pelota... Seguro... No podría decir en esta altura que la figura... Sí... Es el jugador más regular... No ha tenido... No ha tenido fallas... Cuando lo buscaron de alto... Respondió siempre... En las últimas pelotas... Estuvo impecable... Mal... 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 No ha tenido precisión en estas maniobras... Desde el año 2003... El Plan Energético Nacional... Terminó más de 2.200 kilómetros de líneas de alta tensión... Porque cada argentino cuenta... No le pudo dar bien... No le pudo dar bien... Por ahora él contra el mundo... Señoras y señores... Quiere más... Gol... Gol... Y ahora... Se está jugando muy bien... Al fútbol y tácticamente... Juega por todo el ancho del terreno... Solo sobre el sector izquierdo... Estaba recuperando... Se abre sobre el sector izquierdo... Espera el centro... Allí quería... Pero no podía... Llegando a los 30 minutos del segundo tiempo... Infracción... Sí señor... Hubo falta... Tiene que ser amonestado... La verdad... Cuando se iba solo la verdad... Iba a hacerlo... Ahí está... Se abre sobre el sector izquierdo... Tiene que ser amonestado... Hubo falta... Ese señor... Dice bien... Estilo libre... Esto es... Peligrosísimo... Allí atento... Estaba en el despeje... Salen jugando... Solo contra el mundo... Se viene por la derecha... El jugador... Levanta la mano... En el borde del área... Muy bien... Mira lo que ganó... ¡El rebate! Se pegó con el diario del dominio... Guerrero... La fuerza de una marca... Sigue teniendo la pelota... Sigue teniendo la pelota... Tratando de... Transformarse en el conductor... Señoras y señores... Final del partido... Final del partido... ¡Gracias! ¡Gracias!